Ahora, continuamos, adelante, para usted el 9 de octubre. ¡Buenos amigos y compañeros! ¡Buenos amigos y compañeros de São Paulo y Luis Encelorada! ¡Vamos a ver el video! Viene la parte de Patricio de José Cruz con el Arcoso. La parte de Patricio de Alimentón Mário también va a ser el tipo aquí, en este escenario, para que usted sepa que lo hará su enorme, a divertirse un rato en este programa. Así que, para nosotros, es para después, ya. ¡Buenos amigos y compañeros de Rey César Cruz! ¡Vamos a bailar con todos los señores de Eduardo y Edelce, A la mano de los compadres, saliendo un par de ahí, vengan su noche, ¡vamos por favor, por favor! ¡Vamos! ¡Ey, viejo Chucho Hernández, baila la danza! ¡Eso es el parque! ¡Hasta la pelota, por favor! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a bailar un abrazo! ¡Y algo bonito! ¡Y llaman la estudia de los elefantes! ¡Oye, que favor es fucha! ¡Oye, que favor! ¡Pops vá, pasás! ¡Oye, que fin,syalo! ¡El dos pensionista no se dirán! ¡Vamos a bailar una danza! ¡A allt la sonido de geotipulente! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.